Ya nada más, ¿y eso qué tranza? ¡Oh no! ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Dispárales! ¡Sale algo! ¡Cierran la puerta! ¡Cierra la puerta! Sean bienvenidos una vez más a TurboFuston, yo soy Chad Y ya estamos de vuelta con esta serie de Samurai Jack y la batalla por el tiempo Llegamos a un punto en el que nos empezaron a atacar todos los Muguays O no sé cómo rayos se llamaban Pero ya entramos en este barcillo, muchachos Y al parecer hay un precio por nuestra cabeza Y creo, no me crean mucho, que estamos en el peor lugar posible ¡Oh rayos, córrele! Venga ya, vamos a sacar esta cosita ¡Hala madre! Es que aquí hay de todo ¡Hala! ¡Pérense, pérense, pérense! ¡Ahí está! Es que aquí está muy cabrón ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡No, espérense, espérense! ¡Ahí está! ¡Oh rayos! ¡Aguanten estos weys! ¡Vienen armados, vienen armados! ¡No se vale, no se vale! ¡Ven aquí cabrón! ¡Eso! ¡Y ya! Entonces creo que sí lo volteé a Sabrosón, ¿no? ¡Ven aquí! ¡Y ya! ¡Muere! ¡Perfecto, perfecto! Yo estoy al full con esto ¡Demonios! Es que también esta madre está muy pesada ¡Muy pesada! ¡Es que! ¡Eso, eso! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Porque estos pinches narcocodrilos Se ponen bien locochones ¡Ya lo partimos! ¡Ya lo partimos! ¡Ya lo deshicimos! ¡Mira nada más ese combo! ¡Aguanten, aguanten! Deja agarrar a este canal ¡Ah, shit! ¡Espérense! ¡Les digo que no fue el mejor lugar! ¡Nos metimos aquí a la cueva del... ¡Del... ¡De los malandros, muchachos! ¡Mira allá arriba! ¡Ah, no! Pensé que arriba había gente ahí Disfrutando del show ¡Al parecer no! ¡Oh, shit! ¡Aguanten, aguanten! ¡Nomás que eran ellos dos! ¡Esta madre está pesadísima! ¡Pero qué parísimo hace, muchachos! ¡Qué parísimo hace! ¡Aguantan, aguantan! ¡Nomás que de este güey! ¡Pum! ¡Pum, chacalaga! Ya con eso Ya con eso Espero que sean todos Hasta balas nos quedaba ¡Uh, ya llegaron los Chitauris! ¡Oh, rayos! ¡Sí, sí saca de pedo! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! Espérame, espérame tantito Espérate, aguanta, aguanta Porque vamos a echarnos un Haggis Porque los Haggis Son vida, muchachos En este caso son vida Los malditos Haggis A ver Necesitamos... Hace rato me quise parar Por un chingado este... Arco con el Dasamurai ¡Ah, qué decepción, muchachos! ¡Qué decepción con el Dasamurai! Me dijo ¡No tengo arco, muchachos! ¿Qué crees? Y yo, hijo de tu madre Tengo un chingo de piches Este... Flechas Para que este carnal me diga ¿Sabes qué? No tengo arco, chavo ¡Ay, pa' la otra, no! Es que no me han surtido Dijo el piche de la Dasamurai Hijo de su madre Me dejó aquí Aparte hay cositas Ahí a través del juego Como unas... Ya lo vieron ustedes Como unas, este... Cápsulas que debemos de romper Y hay unas que son a distancia Hay unas que tenemos que a fuerza Tener que... Que dispararles o algo así Porque con las cosas que tengo ¡Ah, no, 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 no! Esa madre hace rato me agarró Y me mató, muchachos ¡No! ¡No, pero por qué! Ahí decía que me podía salir Y no me dejaron salir Hijos de su madre Otra vez contra los Chitauriririris O no sé cómo se llamaban Ahora sí, ojalá Es que me agarró Ustedes vieron cómo me quería soltar Y no me soltaba el cabrón Es su pinche especial, ¿no? Vamos a entonces mantenernos en movimiento Porque eso de darle la espalda Está cabrón, muchachos Está cabrón, prensa Aguanten, aguanten Aguanten Vamos a subir chingadas Todo, todo a distancia, muchachos Todo a distancia Como las clases Como todo lo que está pasando ahorita ¡Sana distancia! Aguanta, 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 aguanta Salta, salta, salta Porque si no vienen los otros ¡Viene hoy, güey! ¡Aja! ¡Aja! Es que esas madres... ¡Cómo es imposible! ¡Es imposible! Ya se quedó paradito ahí ¡Shit! Aguanta Deja sacar el plomito El plomito ¡Pum, pum, 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 motherfucker! Ahora el otro plomito El otro plomito, chavo ¡El otro plomito! ¡Pum! No seas mamón No sirvió de nada No sirvió de nada Muchachos No sirvió de nada ¡Esperen! ¡Ya sé! ¡Ah! Mejor, mejor, mejor Porque si no estos wey Me van a madrear Y es que No es que me madren Pero esa técnica de amarrarme No me puedo zafar con nada ¿Con nada? Ahí dice Mueve la palanquita Y ya la moví Pero pues no hace ni madre Vientos ya me abrieron A ver qué tranza La abrí Ustedes vieron cómo sufrí Ustedes vieron todo Lo que intenté hacer Y no se Pasaba nada No se zafaba ¡Chingado! Esa técnica está muy fea Está muy, muy este Muy biche Chetada Eso no me gustó Porque la neta Sí cuesta trabajo zafarte Espero que haya ¿Puedo salir? No, ah A ver Ah, sí, sí Vientos ya me iba a gastar Un haggis Vamos con acá Eso Vamos a romper Estas cositas Para irnos tranquilos Y de hecho Otra vez Volver a ahorrar Para que La samurai Nos enseñe algo Es que cobra bien Pinche caro Pero bueno Pero bueno Así son sus Sus enseñanzas Muchachos Así de valiosas Son que cuestan 22 mil Varos Aprender cómo Chingar hacer un combo Nuevo Con la espada No, con la espada Cuesta 40 Con la espada Con los martillos Ya cuesta un poquito Menos Que son 22 mil Aún así Pinche de samurai Ni por qué Somos amigos Cabrón Somos compitas Ya nada más Y eso que tranza Oh no Rayos 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 Disparales Salen algo Cierran la puerta Cierra la puerta Oh rayos Ahorita me van a abrir Así como Se ve que Les respeta mucho El buen samurai Ya que Porque no cualquiera Le huye de esa manera Ya vieron Porque si fue como Ay hijo de tu Pinche madre Los chirai Wiris Están cabrones Y ahí vienen No Esos güeyes No necesitan ascensores No otra vez No Espérate Que hijos de su madre Avísenme No 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 Yo me largo Yo me largo Ah no me puedo largar Maldita sea Esto fue un buen Chingabazo Ahí va otro No no Ahí va otro No pero si lo recibiste Con todo y patatas Cabrón Chingao No 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 Asalta Eso Ya se fue uno Ya se fue uno Al demonio Dispara el este Dispara el este Chingao Es que esto No no Yo creo que están muy Overpower muchachos Estos güeyes Están cabrones No los puedo agarrar Aparte Oye no sean cabrones También que tengan Una debilidad No sean hijos De su madre No Aparte me amarran Y no me puedo Zafar Le muevo Con todo el amor Del mundo Y no me puedo Zafar De tu pinche Soga Ahí toda fea Al hijo de su madre Este güey El de atrás Está pensando En amarrarme Están pensando En hacer Sus porquerías Vamos a dar Un plomazo No más Y luego Unas antibalas Huevón No seas mamón También Es que No sea Que les Que les duela Algo No Esto si está Muy feo Está muy horrible No aguanten No aguanten Oye que bonita ciudad Ando viendo hasta arriba Ya vieron El tráfico A todo lo que da Que mala onda Mira nada más Esos edificios Bien locochones Imprácticos Pero Ah no Por aquí salí Vámonos para allá Oh Siento que aquí vienen más Me he hecho un haggis Acaso Yo digo que sí Yo digo que sí muchachos Un haggis en su honor Allá voy hasta el fondue Vámonos Mira ya vengo Peinadito Y toda la onda Venga Imagínense Pinches manejar En esta ciudad Y no darte en la madre Es por eso que yo digo Ah Me he hecho un haggis A lo wey Chinga A ver vamos a dejarlo ahí Por si las moscas Yo digo que por eso Muchachos No existen Ah Shit no Me espantó No Chiriwiris No por favor Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió? Venga Demostraste tu valor Samurai Y te ganaste el derecho A ser libre Después de llevarnos A una cacería Tan noble Ándale Ándale Tienes el respecto De los Imacanti Imacanti Se llama Imacanti Yo los Chiriwiri Chingo Lo inventé Mira que buena onda Eso Así me gusta Buenos Buenos Este Leales Vaya ¿No? Rivales leales Vámonos Hunda la espada Oh No Maldita sea No salgo de una Y voy a otra Rayos ¿Quién me agarró? Yo creo la Sí La chava que estaba Ahí en el barcillo Ah Maldito Son un equipo ¿Qué te dije? Ah Qué feliz va a estar Aku Hija de tu madre ¿Me vas a vender? ¿Por unas monedas? Y solo porque Tú Me cambiaste Por unas monedas Hija de tu madre Pero me he dejado agarrar Ese fueguirri ¿Eh? Espérate Voy, voy, voy Voy, me voy No Por favor que no se despegue El chingado Camión Por favor Siento que eso va a pasar ¿Verdad? ¿Y qué pasó? O sea ¿No me abandonan aquí A mi suerte? O supongo que aquí Tendría que ¡Ah! Ese güey se trabó ¡Ja, ja! Le dio unos pinch Toques Le dio un pinch Calambre ahí ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, güey Mira Qué rápido Pasamos de una ciudad Así Tecnológica Cosmopolita Muchachos Hay un pinche trencito Ahí a las afueras De la ciudad Qué bonito Qué bonito Les decía que La neta No creo que exista Nunca muchachos Este Este Carros voladores Porque si así Somos un desmadre Si así De repente Se estampa tu tío Ahí todo pedo Contra el pinche Este Glorieta De tu casa Se estampa Contra los pozos Ahora imagínate Si volara el cabrón ¡Ja, ja, ja! Ahí su desmadre De repente Con permiso Y te entra en tu En tu cuarto Así Por arriba Por eso les digo Según Mi parecer Muchachos Nunca vamos a tener Carros voladores Eso es lo que yo pienso Soy Un Firme Creyente De que eso Nunca va a ocurrir Porque es muy peligroso La gente es muy responsable Somos muy responsables Manejamos valiéndonos Más de todo lo demás Si es que Lo más seguro Es que eso nunca exista Así es que muchachos No se hagan No se hagan ilusiones Yo la verdad Nunca me había hecho Ilusiones de decir Ah, no Es que Ay, que amor Vete, vete Vete, vete Nunca Ay, vamos a volar Y el futuro Y no sé qué madre Ne, 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 ne Yo el futuro Lo veo todavía en tierra Tristemente Mientras el petróleo Sea quien rulee Toda la vida O sea, si va a seguir Así es que Por lo mientras Vamos a seguir Ah, vértebra de perro Y tú ¿A qué horas? Uy, hijo de tu madre Vámonos Salta, salta, salta Aguado, aguado, aguado Ya lo vimos Ya lo vimos Este güey le puedo dar Con la chanchibirips Uy, hijo de tu madre Vete No Ay, hijo de tu madre Si te bajo más, papi Lo quitamos Otro también Aguántale Vamos ahí Un pinche balazo Vámonos Lo que sí creo que exista Son robots Yo siento que Así como en este futuro Que los robots rulean Siento que eso sí Va a ser muy útil Que de repente Ya ustedes tengan Así mayordomos robots Eso sí De por hecho Ya hay muchos ¿No? Ay, güey Lo saqué como en Smash Bros ¿Sí vieron? Salió volando el carnal Eso significa Que lo volveremos a ver Al rato Pero mientras tanto Seguimos en nuestra charla Robot Me gusta hablar del futuro Porque es como de Wow A mí me sorprende Todo lo que se viene Así de por sí Todas las cosas Que te vas enterando Durante la vida Ah, cabrón ¿Por qué ese es negro? Ah, a lo mejor Es el ninja Que les había dicho ¿No? A lo mejor Es su sombra A lo mejor Es su sombra Eso ven aquí Hijo de tu madre Aguanta Ah, pero Es que ustedes Ustedes son castrosos Como el Ay, güey Si me salvé De un pinche De un pinche bombón Ahí chingón Asesino Literal Ya no tengo Ya no tengo ¿Cómo crees? Aguántame Aguántame Tandito Ya no tengo balas Si tengo balas ¿Por qué no me las La disparó La chingadera Esta? Hijo de tu madre Ya tengo más Fueguirri Entonces robots ¿No? Robots que te van A ayudar a todo Yo digo Que te van a ayudar A Vertebra Ya regresó Este güey Hija de tu madre Ahora eres tú Ya Ahora eres tú Cabrón Vamos Vamos Esta si tiene que ser Más rápido Vertebra No No seas mamón Oye Oye Tranquila Oye Tranquila Vieja Tranquila No te quiero meter Híjole Oh No No Hace rato Me dijeron Que si No Los puedo agarrar Maldita sea Me dijeron Oh Super counter attack Motherfucking Jesus God Todo le di Venga Venga Le hice un counter Pero sabrosuki Aguanta Aguanta Eso Venga Es que si me agarró Por sorpresa Yo estaba esperando Al otro carnalito Vámonos Smash Los boté al demonio Nos arruinaron Nuestra plática De robots Ah La madre Ya No Ya Ya Me voy a portar Bien Tranquilos Aparte No valgo Mucho No 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 A la madre A la madre Bien tieso Muchachos Bien tieso Eso Se lo agarré En el airecito Al carnal Uy Hijo de tu madre Lo bueno es que andaba Medio en la pendeja Porque si no me chinga Oh No 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 me gusta No me gusta esto Eso Ya ando bien Un pinche Adiós Hasta lo saqué Del ring Eso es algo bonito Eso es algo de destacar Muchachos Como chingados No Vamos a echarnos un haggis No Yo que una agüita caliente Agüita caliente Para un tecito Por favor Ja ja Y ahora que vas a hacer cabrón Más bien Que voy a hacer yo Si no puedo salir de ahí Oh oh Voy a hacer que venga para acá muchachos Porque lo más seguro Es que ya haya buggeado el juego Bien asqueroso Porque pues Como le ataco Vamos a ponernos unos caikens Ahí está Ya regresó Ha regresado El hijo pródigo Uy No seas mamón Espérate Es que te me Biches paralizas Espérate Samurai Es que esta madre ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste de mí? ¿O de mi mamá? No sé qué dijiste Pero Lo palañirás Vamos a darle aquí Venga Esta Esta madre Esta pesadísima Oh Pero mira que combo Diosito santo del mal Ahí está Aguanta 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 Ahí está uno Ahí está uno Y está el otro Uga 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 Aguanta Párate papi Hijo de tu madre Oye se quedó Eso A ver si ya se pudrió Ahora sí Echinga Porque Oye está muy cabrón A ver puedo entrar Ábranme Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Para regresar a la vida Uff Sí pues yo creo que ya valió nuestra práctica de robot No íbamos bastante bien Pero pues acá se nos aparecen Yo les decía que la verdad a mí sí me gustaría un robot de esos mayordomos De esos que hagan las tareas que a lo mejor a nosotros no nos gusta tanto ¿No? Por ejemplo No sé Sacar la basura Lavar los trastos O sea Ya sé que hay lavaplatos Esa madre No Pero robots Literal O sea Que cuenten como una personilla ahí ¿No? Y ya nada más los alimentos así este Eh Pues conectándolos a la electricidad ¿No? Supongo ¿Esto no puedo agarrar? No Este güey no tiene Eso ¿Qué? Eso Eso lo agarré sabroso Este cabrón Eso Mira aquí lo agarré sabroso Sibirip 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 Aguanta 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 Esta no me la esperaba Esa no me la esperaba Viejo Chistes de este güey Es que ya se pudra en el infierno Porque si está muy cabrón Aguanta Aguanta Eso No No Eso papi Eso papi Aléjate Aléjate de aquí Agu Ya se fue Eso murió Yo creo que me está esperando El hijo de su madre Va Este va Oye Que pinche trencito Tan más mamón En esta ciudad futurista Oh Ahí está Ahí está Pero ya Ya no me Güey tienes Oh Shit No Eso no se vale Cabrón No se vale No sé si usar el poder Muchachos No sé si usar El power infinito La verdad no sé Estaban aquí los dos juntitos A lo mejor si me hubiera convenido Es que O sea no los mato En su totalidad Sino Ah Si ya Este ya es el bueno Este es el bueno Un tío Creo que déjame Voy a poner este güey Lo más que pueda Amadrearlo Y ahora si mira Ahora si Ahora si Adiós Nicanor Se fue el demonio Strike 3 Si estás fuera Qué bonito Qué bonito A la madre Esta chava Como que anda muy Muy libre Muy libre De pecado El chiste Es que también Sufra Por las cosas Que me está Haciendo pasar Anda el super saiyajin Oh no Está a punto de romperse Oh no A poco ya me lo gasté Bueno está bien Que se rompa Bonito No es cierto No es cierto Vamos a mejor Si lo puedo reparar Porque esa madre En lo que lo vuelvo a conseguir Es un pedo Eso Ven aquí Ven aquí Uf Uf Y recontra Uf Como no diría el perrejo Oh shit Toma Guárdame este fierro Guárdame este fierro Eso Adiós No lo salves Ahora no termina Samurai Recuerda mis palabras Oye el Jax Anda dando un taco De ojo Pero impresionante Y ya lo notó No Rompelo Rompelo Vas a dejar caer A una dama Ahí la manita Oh Ese Jax Anda bien Un pinche loco Yo pensé que si Le iba a salvar Ya están como Ah Eres un tonto Sabía que lo arruinarías Siempre lo haces Oh oh Los Coco Bots Coco Bots Oh Gritos de dolor Toma Las cedieron el festín Oye Si sobreviven a eso Que buena onda Va a salir flotando Esa madre Ah no lo escupió Ah caray Oye Se lo surtieron Venga Jack Vámonos a viajar En el tiempo Tómala A ver a donde nos llevan Toma mi mano Estás Y agárrala Con un demonio Mira nada más Como se le iluminó todo Rápido No puede mantenerlo Por favor Ya Que nos den chance De tomarla No te vais a ir Al mero momento No te vais No nos vais a dejar Con la mano estirada No No ¿Quién me jaló? Oh si Demonio Se fue ahí Muchos Oye que interesante Se puso esta historia Uh Pasamos Ay la neta Si nos fue mal En este En esta misión Si ya eh Pero bueno Aquí vamos a dejar Este capítulo Se está poniendo chido Me está gustando Me está costando Más trabajo Que eso es lo importante No tiene que ser más fácil Tiene que mantenerse Y mejorar un poquito El nivel Así es que Uff Así que muchachos Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y denle un gran like A este video Si algo Lo más mínimo Les ha gustado Yo regresaré mañana Con otro videito Y Y en unos días Continuamos esta historia Esta historiecilla De Samurai Jack Que la neta Me está animando A ver toda la pinche serie Porque está muy chido Muy interesante Reconozco algunos personajes Pero no todos Y la verdad La neta la historia Menos Menos Pero ahí está muchachos Que tengan bonito martes Nos veremos mañana Gracias por ver Bye